Se ha hecho viral un vídeo en el cual un niño, al recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, no se puede contener, se arrodilla, adora y llora de emoción. El niño, de nombre Cayo Enrique Nájel Vieira, se conmovió y lloró luego de recibir el sacramento de la Eucaristía durante la ceremonia en la parroquia Santa Inés en Balneario Cambiriu, en Brasil. El niño dijo a su madre, según informa la parroquia en su propia web, que no puede describir con seguridad lo que sintió, pero en el momento de la consagración, primero recordó la película de la pasión de Cristo y pidió perdón por los pecados de la humanidad y por los que Jesús sufrió por nosotros. Él agradeció porque Dios pudo comenzar un mundo nuevo desde cero, pero prefirió sacrificar a Jesús por amor a nosotros. La ceremonia se llevó a cabo el pasado 15 de mayo, mientras Cayo lloraba, fue abrazado por una de las catequistas, quien también, con ojos llorosos, le dio un beso en la cabeza. Ella es Patricia Nájel Vieira, que además de catequista, también es la madre de Cayo. Que todos, al recibir a Jesús Eucaristía, podamos adorarle y a la vez tener constricción por nuestros pecados. Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.